Hola a todos, yo soy Benja y estás aquí en Roblox y hoy estamos con Jazmín Bueno, y vamos a hacer un 24 horas de color verde, así como está mi casa detrás Bueno, acá está Jazmín, no sé si vaya a saludar, bueno Hoy me hace un 24 horas verde, ya hicimos muchos en los anteriores videos Que fue amarillo, rosa, negro y rojo, creo que eran Hola, you No sabés que YouTube es YT Es de you, hola you Seguramente cuando vea este video Va a saber que YouTube es con YT Bueno, no importa Bueno, hoy me hace 24 horas verde Bueno, ahora sí que ahora vamos a empezar Voy a cambiar, así ya empezamos con esto A ver, hazte exterior para atrás Voy a quitar esta mochila, ay mira esta mochila de Minecraft Me gusta Bueno, a ver, a ver acá si hay ropa, ah mira acá hay un, ah bueno Mío dinero, el dinero es verde Bueno Apenas me termine de cambiar y se empieza a las 24 horas Hay pantalones, hay pantalones, el pelo No, pero así, algo para, como un moño, así mira, como este moño, porque nunca le pongo algo así ¿Mascotitas para el hombro? Tengo el aguacate de Lina Avocado Friends Un barbijo, un barbijo, yo sí por el coronavirus Yo tengo este, pero es blanco Pongo green, que es verde en inglés Y a mí, este es un pañuelo, pero está bien, no importa, algo es algo Bueno Bueno, ahí a mí se está cambiando, creo que terminó Bueno Ahora acá ya tengo mi casa, se han preparado y listo Bueno, ahora les voy a enseñar como la hice Así que, vamos a entrar Y... Ahí se carga esto ¡Torán! Mi casa verde Bien, acá tengo una mini cocina Una... Un comedor para mascotas Hablando de mascotas, tengo que sacar una Acá, Maturín Chicos, ¿se acuerdan que ayer, si ayer, hice un video que me hackeo la cuenta? Bueno, chicos, no era mentira En serio me la hackearon Pero mi amigo Santiago me la logró recuperar Bueno, todo menos el loro Pero no importa Prefiero no tener el loro que... No tener ninguno Dijo que era con una app, pero no sé cuál Así que, bueno, al menos tengo mi mascote y... Y esta es bueno Acá tengo una tele con... Con asientos Con sillones o... O... No importa Acá tengo el baño con un fregador o lavamanos Y un espejo Y una ducha Una ducha no... Una tina, creo que era No, un... Una bañera Ahí está, no me salía el nombre Y acá tengo... Ay... Mi... Mi habitación Acá tengo una cama con... Hay con color turquesa La cama para mascotas, verde Y acá... Una mesita con mi computadora Yo grabo en celular, pero bueno Que voy a poner una computadora Bueno... Y ahora... Vamos a empezar la 24 de la verde Ya empezaron Bueno, ahí... A ver... ¿Qué hacemos ahora? La tortuga no quiere nada todavía ¿Hay algo para comer? A ver... Ah sí, sándwich Un paquete de lechuga Ustedes vamos a poseer Pero no la quiero gastar Tengo muchos panchos, chicos Tengo que hacer algo con esto Bueno... Eh... Pizza no Es muy rojo Tengo sándwich solamente en serio G, g, g Pedche... Ay... Sí, miren... Además de la tortuga hay... Un cocodrilo... Sí, un cocodrilo... Ranas... Ah! El bufalo zombie también Que el béfalo Es inactituación de Halloween Según algo que me pasó En la actualización de Halloween Y creo que no injusto El pato es más marrón Y el pato tonto es blanco Bueno Les contaré Bueno Les cuento Cuando yo empecé a jugar Roblox Lo primero que jugué fue a Dot.me Porque fue lo que más me llamaba la atención Porque escuché Que casi todos los youtubers están jugando eso Mis amigos también Así que fue el juego que más quería jugar Por eso me instalé Y cuando empecé a jugar Roblox No, a Dot.me Justo cuando entré Había acabado Bueno, ese día era Que se acabó la actualización de Halloween Y yo ni siquiera pude ni pisar Ni tocar, ni sentir Bueno, sentir no porque es un juego Creo que había un cementerio Y una casa embrujada No me acuerdo Bueno, yo no estuve en esa actualización Y en esa actualización Estuvo mi macota favorita El Bad Dragon O Dragón de Murciélago Como le quieran decir Yo le digo Bad Dragon Y esa mascota Es la que más deseo Y yo no me rendiría Hasta conseguirla Yo nunca la tuve Mi amiga Martina Tiene uno Ah, tiene la tortuga Tortuga ¿Tiene hambre? Bueno Y es por eso que yo Quiero conseguir un Bad Dragon Y es mi macota favorita Bonita ¿No quiere algo más? No Bueno, ¿qué hacemos? Chicos, voy a hacer un corte Hasta que leen necesidades Y voy a estar acá Todos el día parados Diciendo cosas Se movió el botoncito Tiene hambre No Pero esta tortuga Tiene mucha hambre Muy bien, chicos Estuve acá como media hora Bueno, no tanto Pero sentado acá Esperando a que le dé algo Y por fin le dio algo Quiere dormir Si intenta ver televisión Bueno, tele Le dio Se cansó Ah, puso su rana primero Puso a hoja ¿Por qué se llama hoja una rana? Bueno, a ver Voy a esperar a que La hoja Con Termine Bueno, ahí se terminó Eh, tortuga Después yo voy a ver Voy a hacer en YouTube A ver ¿Qué puedo buscar? Ahí está Este video Bueno Eh, bueno No sé qué hacer Que no tengo muchas cosas Que hacer acá Y mi casa es muy pequeña Así que No creo que toda juguete Ni nada de eso Juguetes, a ver Hay juguetes verdes Y es obvio que sí A ver El primero que encuentre Acá me hago un feliz video De navidad No hay mucho espacio Miren De acá Hasta acá Ahí el sapo Tiene sed Tiene asexorios Como amarillo Y eso Pero Ahí en el baño Ah, no, no fue Bueno Pero no se lo quiero cambiar Porque después me olvido Como eran Los asexorios Así que Yo mejor se lo dejo así Buena tortuga Voy a esperar Muy chicos Por fin Le dio una necesidad Ducharse Porque ya se se dedica Lo que le voy a bañar yo Primero La La tortuga La rana Me sacó la cama Y yo le saqué la bañera Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a ver A dónde quiere ir Si a la escuela A la fiesta A la piscina O al terreno de juego Oh, esta ya terminó Voy a salir de casa Si ya me voy yendo Hay vehículos verdes Creo que tengo uno Ah, si mira Tengo este monociclo Ahí está Ya entré No quiero ir a ningún lugar ¿Qué pasa? A ver El terreno de juego Menos más Estaca la vuelta Bueno, a ver Voy a esperar Ah, ah, sí Que acá hay mucho Fazo para jugar Si voy a sacar Un frisbee O algo La primera Con saber De que vea Esa cosa no Porque ya lo usé No, eso creo que Es que era de color Celeste Sí, me cambié de color No hay nada Ahí mira la pelotita De tenis Se escucha el El Como hacen los ruidos Bueno Usualmente los perros Van a buscar Las pelotas Pero no importa Amy es un perro Tortuga Bueno 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 chicos Creo que voy a dejar El video por acá Sé que el video Fue muy corto Pero Y si te grabas Tantas veces Esto que Se me corta Y no sé qué hacer Ahora creo que Mi video va a ser Muy corto ¿Es la tortuga? Si escuchas el grupo No la veo No sé No importa Creo que voy a terminar El video Bueno Así que Espero que les guste Este video Dejen like Suscribirse Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Se acuerda su nuevo video Y hasta la próxima Venga chicos Chau conejitos